¿Cómo surgió el guión? Ahí está, te decía, como dijera el sabalero, te sigo contando. El guión es del Dota, es de Pablo Dota, que lo trabajó durante años. Él es egresado de la Escuela de Cine de ahí, de San Antonio de los Baños, de Cuba, en la cual a mí me tocó ir años después. Fui alumno, por suerte y por no, yo qué sé, pero yo en una época estaba muy dedicado a los efectos especiales, ¿no? O sea, era lo que más me... Después de hacer la dirección de arte, de distintas cosas, me encantaba mucho el tema, o sea, me subyugaba el tema de efectos especiales. Hice unos talleres ahí, en San Antonio de los Baños, con Coppola, con Francis Ford Coppola, de guión, y con John Lucas, en efecto especial. Con John Lucas aprendí mucho, que además el tipo creo que hizo una cosa interesantísima, que fue... Él había hecho, en realidad todavía no había hecho La Guerra de las Galaxias, trabajamos con Indiana John, con los efectos... ¿Te acordás de esa película? Sí. Pero el tipo hizo una cosa muy acorde a lo que es la base de los efectos especiales, y hay un librito que tengo por ahí, que se llama Clip and Gavern, que es un... Efectos especiales con clips y banditas elásticas. ¿Está? Excelente, excelente. Lo más simple de vos. Después con el Gordo Coppola aprendí poco, o mucho. El Gordo Coppola se bajó del avión, vinieron un jet privado ahí, no sé qué historia. Traían no sé cuántas cajas de vino californiano, que el Gordo tiene una bodega. Y este... Y... Nunca fue al anfiteatro, nunca fue a los salones, nada. El tipo se instaló en la cocina con un delantal, un gorro blanco y hacía ravioles y salsa. El que quería ir a escucharlo ahí, lo iba a escuchar ahí. Y bajaba, vino californiano y vivíamos en pedo. Y aprendí una sola cosa de guión con el Gordo. Dice, ustedes, agarren un diario, no le den pelota a la primera plana, siempre va a ser amarillista y siempre va a ser efectivista. O sea, ustedes pasen un par de páginas del diario y cuando agarren una noticia, que sea un cuarto de columna y no más, ese, usted tiene que ponerlo suyo, ese es el disparador de un guión. Una fórmula muy yanqui, ¿no? O sea, porque cualquier latinoamericano, que es el error de los latinoamericanos, un yanqui precisa un estímulo para alargar una película. Porque hace mil. Un latinoamericano, tal vez, haga una o dos películas en su vida. Y el error es ese, es tratar de meter en la única película que tal vez puedas hacer en su vida, o sea, estoy hablando de un largometraje, ¿no? Todo lo que pensás. Y queda el dirigible.